Recomendaciones 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 Cuando se hacen así Se pasan un poco Otra recomendación Otra recomendación No tienen que patear el palo muy fuerte Ordener Otra cosita De que no se despeja Y las piedras Siempre van a ser paradas Para recibir el palo Y las piedras Alta suerte Y eso Se topen ¡Mujer! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos! 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 Bye, seu app de vídeos curtos.